Muy bien, continuamos en línea 3, llegó el momento de Atlético Tucumán que evidentemente no encuentra el rumbo en la primera división del fútbol argentino nada que ver la campaña de esta temporada en relación a la de la temporada pasada y es inevitable, surge como algo inevitable la comparación porque yo tengo que comparar y es repetitivo, es repetitivo porque ya lo vengo diciendo que extraña mucho a Carrera por ejemplo que al no estar el cambio de ritmo que le daba Carrera esa impronta de acelerar y llevar la pelota por abajo y llegar al gol incluso se nota más la falencia que tiene Pereira porque cuando estaba Carrera es como que se disimulaba por ahí la lentitud de Pereira o quedaba mejor que Pereira por ahí meta pelotazo pero no alcanza, evidentemente el trabajo de Pereira hoy no alcanza me hace acordar a la última época de Verón, de Riquelme cuando andaban trotando y tiraban pelotazo de 80 metros y tiraban pelotazo y tiraban pelotazo y era el principal argumento tirar pelotazo no alcanza, una vez aceleró por abajo Pereira fue bueno en el segundo tiempo aceleró una vez, ahí logra llevar la pelota por abajo de atrás le cometen falta, genera un tiro libre a favor pero estamos hablando de una sola vez que Pereira aceleró por abajo llevando la pelota en 90 minutos más que dura un partido de fútbol entonces evidentemente es muy poco que lo haga una sola vez los otros volantes evidentemente no, no, tampoco Kosiuminski no tiene cambio de ritmo el bebé Acosta que hoy en este partido aportó bastante es un gran jugador el bebé, mantiene su nivel casi siempre pero a la hora de aportar ofensivamente tuvo una ahí que no pudo concretar pero luego es muy poco decidió tres delanteros por características naturales que evidentemente tampoco están funcionando porque Estiga Rivia sigue con poca resolución con poca eficacia en la resolución final Ruiz Rodríguez parece que no encuentra la ubicación porque todo lo bueno que había mostrado en el torneo anterior sobre todo explotando los contragolpes con la velocidad de él y de Lotti al lado bueno evidentemente en este torneo no se le está dando no sé si está mal ubicado no sé si es una cuestión personal de Ruiz Rodríguez que ha bajado mucho su nivel pero evidentemente no está logrando desborde y tampoco cuando lo logra de vez en cuando no termina de resolver bien la jugada no termina con buena resolución el único más inquieto y el que más peligro genera sigue siendo Mateo Coronel que tiene los piques cortos, que se frena que tiene movilidad, se cruza para la derecha, para la izquierda patea el arco cuando puede está siendo el delantero más peligroso pero es muy poco, es muy poco para colmo ya los laterales no están llegando ustedes recordarán la temporada pasada insisto con la idea de comparar lo tenía Garay, a Martín Garay que salía por su sector, por el lateral de él y era una salida importante para Atlético llegaba hasta los últimos metros jugaba corto, se metía en diagonal o incluso desbordaba y tiraba centro lamentablemente se va Martín Garay se pierde eso en Atlético esas son las comparaciones inevitables y por qué vamos a tratar de entender este mal momento de Atlético aparte la defensa mal lo de Bianchi yo no entiendo lo de Bianchi realmente es inentendible comete una falta de principiante ese empujón que lo vio hasta el fútbol la gente de Bangladesh si estaban viendo el fútbol argentino que les gusta seguramente se han dado cuenta que era infantil no entiendo un jugador con la experiencia de Bianchi que meta semejante empujón termina jugando siempre al límite al borde de la expulsión está muy lento también la verdad que muy flojito en defensa más allá de lo individual también lo posiciona al Atlético de hecho la figura fue Marchiori gran partido de Marchiori el mejor partido de Marchiori desde que está en Atlético atajó tres goles hechos el penal obviamente se puede considerar un gol hecho se arroja bien a la derecha y lo ataja y luego tiene dos situaciones una que no se quizás por intuición se vuela hacia la derecha antes que ejecute ahí lo acribillaron en el área chica y tapa una pelota pero increíble pocas veces vi atajar un pelotazo en el área chica como ese pelotazo en Marchiori después tuvo una que entraba por el medio el jugador de Colón con el pie abierto parte interna también atajó tres pelotas claves en Marchiori la figura y si estoy diciendo que Marchiori fue la figura estoy diciendo que Atlético merecía perder lamentablemente luego lo equilibró un poco sobre todo al final que lo fue a buscar Atlético pero ya con Marchiori habiéndole apagado todos los incendios nos vamos al compacto y luego volvemos para despedida ahí estamos con las imágenes el informe de la presentación del decano en el cementerio de los elefantes en Santa Fe y Lucas Pusineri Pipo Gorosito que jugadores en su época ¿no? y bueno más que informe o compacto vamos a ver el show de Marchiori esta es la del bebé Acosta a la cual yo hacía referencia en el análisis previo que no puede evidentemente poner el pie al bebé no puede ponerlo bien digamos la parte interna y que la pelota baje era una situación bastante importante para Atlético se le va alta lamentablemente bueno va a comenzar el ataque de los santafesinos acá se va a ir cerca la garra medio mordida el jugador de Colón la vamos a ver nuevamente se va a ir cerca del palo izquierdo del ángulo mejor dicho izquierdo de Marchiori de Tomás Marchiori del mendocino que está teniendo un buen momento un gran partido sobre todo este partido en Santa Fe quizás el mejor partido de Tomás Marchiori desde que llegó Atlético Tucumán seguimos con las imágenes del primer tiempo va a llegar esta jugada en donde el arquero ya comienza a hacerse importante porque sale rápido de piernas no había mucho ángulo a favor del delantero de Colón pero si igualmente vemos a Marchiori que cierra bien el ángulo y para que la pelota en definitiva rebote en sus piernas y se vaya al corner acá descuelga bien un centro peligroso también y el empujón grosero la verdad grotesco grosero infantil no sé cómo calificar el empujón de Bruno Bianchi una falta total de experiencia Bruno fíjense cómo empuja ahí que creen que no lo van a ver es obvio que lo van a ver penal más grande que una casa de acá la china y fíjense cómo se arroja de bien Marchiori a la derecha no da ni siquiera rebote logra atrapar la pelota y definitivamente empieza a coronar lo que sería una gran noche personal del arquero mendocino de Atlético Tucumán que no la tiene fácil porque está reemplazando a dos tipos de mucha chapa de mucha historia como lo son Lampe y el Laucha Lucchetti y esta es la jugada a la cual yo hacía referencia cuando decía que fue una atajada que yo pocas veces en mi vida vi lo acribilla mirá lo acribilla se arroja vuela antes increíble cómo ataja mirá tremendo tremendo el pelotazo en el área chica prácticamente que ataja Marchiori seguimos con las imágenes que va a llegar esta que también yo explicaba abría el pie parte interna excelente reacción del arquero la vemos de nuevo el show de Marchiori a través del informe de Atlético en línea de 3 otra vez el mendocino muy bien arrojándose sobre la izquierda en este caso conjurando el peligro acaba de tener una guanchope que ya había ingresado la quiere cruzar y la cruza guanchope la cruza bien le pega fuerte ustedes van a ver la repetición que iba cruzada con destino de segundo palo sin embargo una nueva gran respuesta del arquero de Atlético Tucumán acá la vemos de nuevo fíjense la pelota va con la comba y va abriéndose buscando el segundo palo bueno no hay tiempo para más el empate en Santa Fe